En esta época del año en la Clinics contamos con los mejores tratamientos para preparar nuestra piel de cara al verano y también para eventos, ya sean bodas, comuniones, hasta bautizos. El Skin Booster, como bien su nombre lo dice, sirve para hacer un refresh de nuestro rostro. Nos aporta no solamente hidratación, sino que nos permite corregir pequeñas arrugas. Es un tratamiento idóneo para combinar con la toxina botulínica para lograr conseguir eliminar por completo esas arruguitas en entrecejo o a nivel periocular. Si quieren ver un caso real, pueden verlo aquí en este enlace. Es un procedimiento rápido que no deja marcas y que además los resultados se ven de manera inmediata. Recuerda, para estar al tanto de las últimas novedades en medicina estética, no dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube.